Ahí les voy otra cancioncita, esta es una cancioncita tan escorrido, es una cancioncita dedicada ahí para April que le gusta mucho También la vamos a tratar de poner ahí en nuestro nuevo CD, en el nuevo tipo de música que vamos a meter Y ojalá ahí les guste Ya ves de que sirvió todo ese amor Que un tiempo nos tuvimos Ya ves que todo el tiempo lo cambió Pues lo quiso el destino Naciste para mí, cariño mío Como te quise a ti, nunca he querido Fui tan feliz Jamás pensé que nuestro amor se acabaría Porque te tuve que engañar si te quería Sin ti no quiero ya, mi amor, vivir la vida